Le concede el uso de la voz al ciudadano Edwin Celis Madrid para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes diputadas, diputados, integrantes de la Comisión Anticorrupción y a toda la ciudadanía que nos sigue en las redes sociales. Un saludo. En relación a por qué ser el candidato idóneo para obtener la titularidad del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa Anticorrupción, considero sustentarlo en tres aspectos. El primero es la capacidad técnica y profesional, el segundo es la experiencia en la administración pública y el tercero es el proyecto de trabajo que pretendo establecer para mejorar y eficientar las actuaciones del órgano interno de control. En el primer aspecto, en relación a la capacidad técnica y profesional, cuento con una licenciatura en contadoría por parte del Instituto Tecnológico de Chetumal. Aparte, cuento con dos maestrías, una en administración tributaria y otra por parte de la UAD y otra por parte de la UNAM en auditoría gubernamental. Así también, a lo largo de mi desarrollo profesional, he obtenido registros ante diversas autoridades fiscales para dictaminar diversos aspectos. A nivel federal, cuento con registro ante el Servicio de Administración Tributaria en la cuestión del alcance fiscal de estados financieros y también ante el Seguro Social en la dictaminación de puestos guerreras patronales. En el ámbito estatal, cuento con registro para dictaminar estados financieros ante las ECOES y también ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en relación a impuestos estatales. Así también, cuento con un registro como evaluador de desempeño en políticas públicas de la CONEVAL. También, de igual manera, desde 2008 tengo una certificación por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos que para poderla conservar me pide al menos cumplir con 60 horas de capacitación cada año la cual hasta la fecha de hoy, 2024, conservo. Todo este conocimiento que he podido obtener durante más de 20 años lo he ido aplicando desde el punto de vista del ámbito público y del ámbito privado. En el ámbito privado, siendo consultor, asesor, dictaminador de diferentes entes públicos implementando una serie de proyectos, estrategias y líneas de acción en relación a eficientar el recurso presupuestal de todos los entes. En el caso de la Administración Pública, como última experiencia fui auditor especial en materia financiera en la Auditoría Superior y me tocó derivado del nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción en 2016-2017 junto con todo el personal de la Auditoría Superior gente muy profesional y con mucha capacitación técnica colaborar con ellos de la mano y poder establecer y diseñar una serie de políticas para poder realizar un nuevo proceso de fiscalización y actualizar todo el marco legal de aplicación de todos los procesos. Como último punto, toda esta situación que les presento el proyecto de trabajo que pretendo implementar en el órgano interno de control va basado en tres aspectos fundamentales. El primero va a ser un ente de nueva creación trabajar con el órgano administrativo y jurisdiccional de la mano también en el pleno con los magistrados para establecer y actualizar todo el marco legal aplicable del tribunal así como también como segundo punto tenemos como facultades que nos da el artículo 85 del órgano interno de control es la fiscalización y el control interno. En este caso promover un diagnóstico del órgano interno de control que se está cumpliendo conforme a estas actuaciones y buscar eficientar los procesos en este caso hacer un programa anual de auditoría que ayude en este caso al tribunal a eficientar mejor su gestión operativa, administrativa y financiera así como presupuestal. Como tercer punto como parte del órgano interno de control establecer ciertas directrices en relación a todas las denuncias que realizan los particulares que lógicamente por todo este conocimiento que les comento tanto administrativo como tributario, fiscal y gubernamental me da a mí todo el criterio para poderle darle curso a las resoluciones que se encuentren por parte de los particulares y de los mismos servidores públicos. Quiero agradecerles por la oportunidad de escuchar y de mi parte pues muchas gracias. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Se le concede la uso de la voz al diputado Hugo Alday. Muchas gracias Presidenta. Don Edwin, pues bienvenido. Bienvenido a esta entrevista. Como bien usted mencionó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que data del año 2016 y que ya vigente se encuentra en este país después del 19 de julio del 2017. Nace de acuerdo a una, considero yo una personalidad en materia de anticorrupción y también en tema electoral como Jacqueline Pechard, nace con temas graves desde su origen, ¿no? Sabiendo que el mismo Presidente de la República en su momento veta el artículo 32 para eliminar la 3 de 3 antes de que sea aprobada en el Congreso y se crea el Sistema Nacional Anticorrupción sin la existencia de magistrados ni fiscal anticorrupción y esto pues con el paso del tiempo nos generó un Sistema Nacional Anticorrupción poco contundente con lo que se buscaba y con lo que se ofrecía en el momento que se creó en 2016-2017. De acuerdo a Eliseo Rosales, el Sistema Nacional Anticorrupción no funciona porque no se aplica la ley como debiera de aplicarse. En tal virtud y en caso de que usted llegara a ocupar la titularidad del órgano interno de control del tribunal, ¿qué propuestas o qué iniciativas tanto de acciones legislativas o administrativas impulsaría usted con la finalidad de que aquellas denuncias que llegan a las distintas salas del Tribunal de Justicia Administrativa pudieran ser debidamente sustanciadas por el órgano interno de control debido a las quejas que se tienen del órgano o del tribunal anterior en el que no fueron sustanciadas en tiempo y forma? Sí, en este caso, como bien comentan, en relación a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que tiene sus antecedentes desde 2011-2014, se fortalece con la emisión de normas profesionales de auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y en este caso del marco interno de control que es el que le aplica en este caso a todos los órganos internos de control. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de todas las atribuciones que están realizando el órgano interno de control en relación al tema de las denuncias. Como bien se sabe, en el órgano interno de control son tres áreas básicas que es la cuestión de la dirección de auditoría, en este caso al mismo tribunal. Como segundo punto tenemos la cuestión de investigación y situación patrimonial y en el tercer punto es la resolución en este caso de las responsabilidades administrativas y de la normativa. Las propuestas. Después de realizar el diagnóstico en estas tres áreas y como mencioné, como primer punto y muy importante, trabajar con el órgano administrativo y jurisdiccional y en el pleno con los magistrados para analizar todo este tipo de pendientes que se tienen. Lógicamente, ahora sí que no solamente es en el estado de Quintana Roo, sino en todo el país ha habido no el desarrollo que se quisiera en relación a la efectividad de los tribunales de justicia administrativa. Por eso existen una serie de denuncias, de quejas, de particulares y como mencionaba, el poder tener el expertise tributario, fiscal, haber trabajado en la parte de iniciativa privada, que en algún momento también me tocó implementar, ahora sí de la otra parte, las acciones jurídicas pertinentes y también conocer el ámbito de la administración pública, todo lo que converge en esta legislación, tratar de buscar, con la coordinación de ellos, actualizar y establecer, darle certeza legal a los procedimientos, porque hay una gran problemática. Realmente se presentan todo tipo de recursos o instrumentos jurídicos, pero no se tienen los procesos bien establecidos. Y al final, este tipo de cuestiones son las que terminan perjudicando una resolución. Gracias. Para concluir, licenciado, en caso de ser designado, ¿cuáles son las acciones prioritarias que usted llevaría a cabo? Como le comentaba, primero tenemos que definir los aspectos, tanto del marco interno de control que se está llevando en la cuestión presupuestal de este nuevo ente conforme al artículo sexto y de la forma de ejecución de su presupuesto para ayudar a prevenir cualquier tipo de, en su momento, de irregularidad para que conforme a esta implementación de controles internos se cumpla de forma totalmente, como menciona la normativa, el ejercicio del recurso público. Que la gestión financiera, operativa y administrativa sea la correcta de acuerdo a la normatividad. Desde el otro punto, ahora sí que es lo que comentaba el diputado Alday, es verificar cómo se encuentra el marco legal del tribunal, actualizarlo, trabajar con ellos en propuestas muy concretas para darle certeza a todos los procesos que lleva el tribunal. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, licenciado Edwin. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias.